Acá va otra anécdota de Colirio, a ver... Bueno, un día el productor italianísimo que hablaba muy poco castellano nos manda a hablar con un productor artístico muy grande, Jorge Falcón que tenía los programas, los elegidos de La Brujita, sacaban un play que ahí salió Bacha con Emanuel y él tenía un chico que se llamaba Juan Salvador que eran los que decían los paquetes de los discos y lo hizo cantar con la misma pista que había traído Giorgio de Lorenzo de Italia el tema de Emanuel Canta el corazón de amor, el alma de Emanuel Eso era todo así, fue éxito total por Juan Salvador pero después sacó Bacha como Tiziano ese disco, esa misma canción con la misma pista y tenía un error en el mismo lugar que yo siempre lo escuchaba la gente no se da cuenta una pista que venía con un error, pero era un tema que fue éxito en la Argentina y en todo el mundo la canción de Emanuel, de la película Emanuel entonces nos manda a hablar nos manda un disco con el disco nuestro, Mary Lou nos manda a hablar con el productor ese para ver si nos metíamos ya en un mundo más grande y artístico te imaginas, era un productor de primera era como si íbamos ahora a hablar con Tinelli con Tinelli, me entendés, entonces llegamos y siéntense el señor secretario por medio todos y nosotros, así ya nos habíamos puesto ya en forma artística tapados largos y Machino, el bajista nuestro estaban hechos todos un antifritu de John Lennon, redonditos así hermoso, bien fantasma y los tres bien fantasma entonces por ahí, pasen la secretaria pasen, nosotros pasamos los tres los tres chiflados, pasamos, ponemos calerita y nos esperaba un señor sentado con la soberbia mirándolo de costado así nosotros ya nos empezamos a cohibir un poquito claro, ese señor era muy importante estábamos hablando con si ahí, ¡pum! el salto para arriba entonces después nos acercamos acérquense, nos acercamos al escritorio ese señor que estaba del otro lado y Machino así parado hace así con esos antiojitos tan lindos, tan fantasma mira para abajo y cuando mira para abajo se le cae el vidrio se le cae el vidrio arriba del escritorio del señor y el señor, ¿vos viste alguna vez las películas de Peter Seller? cuando el tipo lo vuelve loco bueno, el tipo empezó mirando como diciendo ¿quién están acá? ¿quién me trajeron acá? y ahí salimos corriendo con vos ahí salimos corriendo y quedó Machino solo así mirándolo con un vidrio así y el otro no y yo disimuladamente agarro el vidrio se lo muestro en el bolsillo adiós